Hola, soy Marcela Colman. Hola, soy Adriana Molina. Estamos con los especialistas de la venta del bacalao salado, el tradicional bacalao noruego langa de la europea. El bacalao a la viscaína es uno de los platillos más tradicionales en estas épocas festivas. Hemos decidido cocinarlo para ustedes y llevarlo directamente a sus casas. La preparación es en tres partes. Una es la salsa, la otra es nuestro bacalao y el resto son las guarniciones que le vamos a agregar al final. Nuestro primer paso es desalarlo. Nos lleva entre 24 y 48 horas. Una vez que lo desalamos, lo tenemos que escurrir perfectamente y después lo vamos a confitar en aceite de oliva. Confitamos primero la cebolla, ajo, pimiento morrón rojo y verde y jitomate. Tienen que confitarse a fuego bajo. Ya que tenemos lista nuestra salsa, vamos a agregar el bacalao confitado. Vamos a mezclar. Una vez que se reduzca la salsa, vamos a agregar nuestras guarniciones. Los chiles güeros, las almendras, las aceitunas, las papitas. Y ya al final le ponemos al gusto pimienta espelet, un pimiento picante del País Vasco. Y le quisimos poner un toque mexicano con el chiltepín. Lo que hacemos nosotros es envasarlo para que lo disfruten. Y presentarles este nuevo proyecto del bacalao blanca preparado a la viscaína. Todo el tiempo que se emplea en prepararlo ya está hecho. Entonces ya nada más ustedes lo calientan, puede ser en el microondas, en la estufa. En minutos pueden tener en su casa el sabor casero, artesanal y festivo. Recuerden también que en estas temporadas navideñas lo pueden encontrar en la europea, así como también el resto del año. Disfrútenlo y buen provecho. Gracias. Gracias. Gracias.